Muy corto para el Canciller, porque nada, un detalle, teniendo en cuenta también lo que han expresado los senadores que me presidieron en la palabra. Preguntarle si el radar Leolabs, que está en la provincia de Tierra del Fuego, instalado en la localidad de Toluim, teniendo en cuenta toda la historia y toda la explicación que también usted ha expresado y que le agradezco muchísimo, porque están llegando mensajes también de la comunidad y de los veteranos de Malvinas, decir que esto es un tema que hemos puesto no solamente la voz en Tierra del Fuego, lo hemos hecho cada uno de los representantes de la provincia acompañando a los veteranos y a la comunidad. Pero preguntarle en cuanto a quién depende la responsabilidad hoy, teniendo en cuenta lo que hemos manifestado y también los documentos e informes del Ministerio de Defensa y sobre todo esta última nota que refiere a las medidas que por ser de competencia provincial, se han tomado o tomarán para consolidar el proceso de cancelación y desmantelamiento respecto de las siguientes cuestiones que hubieran sido instrumentadas por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con carácter previo a la autorización precaria, como usted lo dijo, de la estación terrena Leo Labs y posteriormente a ella siendo aconsejable las siguientes recomendaciones, como ya lo decíamos, el desmantelamiento, dejar sin funcionamiento y cortar lo que es la fibra óptica y también la electricidad y sobre todo la inscripción en la IGJ. Quiero saber, preguntarle si usted está de acuerdo con este documento y esta disposición del Ministerio de Defensa de la Nación que ha enviado el Ministro Jorge Tayana y que refiere a la provincia de Tierra del Fuego como única responsable del desmantelamiento. Muchas gracias.